Hola, soy Malena, ahora mismo estoy de Erasmus en Ibenstad, que es una pequeña ciudad que se encuentra al este de Noruega y he venido con mi amiga Irene, que ahora mismo está grabando y que luego os la presento porque saldrá más en los vídeos. Ambas estudiamos Biología, así que hemos venido aquí a estudiar cositas de conservación de animales y de naturaleza y nada, como embajadora Erasmus, el primer vídeo que voy a hacer es el de cosas positivas y negativas que nos hemos encontrado a llegar al campus en el que estamos. Hola, soy Irene y he venido con Malena a Ibenstad de Erasmus y a vivir la experiencia y a ver qué nos deparan estos meses. Iremos subiendo vídeos de las cosas más llamativas y de las experiencias que más nos gusten. Como cosas positivas que tiene este campus, lo primero que podemos decir es el entorno, ya que nos encontramos en un valle y está rodeado de bastantes picos y además estamos bastante alejadas de cualquier núcleo urbano, o sea, que es la situación perfecta para conocer el entorno y la naturaleza a fondo, para conocernos a nosotras mismas y para tener momentos de desconexión y tranquilidad. Como segunda cosa positiva, podemos decir que este campus se abastece con energías renovables. De hecho, hay un edificio que se llama Zero Waste Building, ya que no produce contaminación y tiene un balance entre la energía que produce y la que se necesita en este campus. A su vez, como hay energía que sobra, la vende a una de las compañías eléctricas de Noruega y también en la universidad podemos encontrar en distintos edificios paneles solares que también se utilizan para la energía. Otra cosa positiva que tiene este campus es que existe una tienda de segunda mano y cuando digo tienda no es que tengas que ir y comprarlo ni nada, no. Es todo gratis, hay muchas cosas que la gente deja de otros años o cualquier cosa y tal y las deja ahí, tú las puedes coger, puedes devolverlas o no y puedes dejar cosas o no. Es libre elección y es todo de manera gratuita y de la buena voluntad de la gente que tiene. Otra cosa positiva que ya nos comentaron antes de venir es que en este país se toma muy en serio todo el tema del reciclaje y la sostenibilidad. Y al venir al campus nos dijeron que hay un sistema de reciclaje muy en serio. Creemos que es algo que tampoco se ve demasiado en España ya que es un reciclaje que está hecho y se sigue. De hecho, es que si no lo sigues puedes recibir una multa del campus por no hacer un reciclaje. Otra cosa que tiene el campus que nos ha llamado mucho la atención porque no es algo que solemos ver a menudo es que dispone de cargadores para coches eléctricos. Esto es una forma de conservar el entorno, de no contaminar tanto y de usar el coche de manera más sostenible porque además eso es algo que aquí hace bastante falta. El tren no es tan asequible y la gente sube tener su coche propio para moverse de un lado. Otra cosa que no sabíamos antes de llegar aquí y nos enteramos el otro día explorando es que además de un campus, esto es un centro de recuperación de especies, en este caso de alces. Por lo que tienen cerca de la residencia, unos 3-4 minutos andando, un cercado bastante grande con tres alces y suelen ser ejemplares que o han perdido a sus padres o estaban en condiciones que eran malas para su desarrollo. Les traen aquí y les cuidan y a su vez les tienen para que la gente les visite como un santuario y como creo que se deberían tener a todos los animales. Otra cosa muy positiva y muy importante que hemos visto en este campus es que hay un equipo de VADs. Lo que quiere decir es que son personas asociadas a la universidad que te hacen la estancia más agradable y te ayudan y organizan muchas cosas. Por ejemplo, el primer día cuando llegamos a Ibenstad, Rubén, que es el VAD que más conocemos y con el que más nos llevamos, vino a por nosotras a la estación y nos trajo sin coche. Luego también organizan muchas quedadas. El otro día fuimos a comer tacos todos juntos para conocernos, hacemos hogueras y pues es una buena forma de conocer gente nueva a otros países y de forma muy buena y que te lo hacen todo muy cómodo. Ahora vamos a hablar de cosas negativas. Nos hemos fijado sobre todo en los primeros días en que es un país muy muy caro y por ejemplo para hacer el tema de la compra y tal es un problema ya que tenemos que ir a un sitio, a una ciudad que está un poco alejada porque es uno de los supermercados más baratos. Porque la compra en general es tan de cara. Tenemos una tienda enfrente de la universidad al otro lado del río pero los precios son demasiado elevados. Por ejemplo, para que os hagáis una idea haciendo la compra, no os lo vais a creer pero una pieza de aguacate puede valer 5 euros y eso que era un supermercado bastante barato y también estuvimos viendo que supongo que es una de buena calidad pero que había unos frutos secos que estaban a 25 euros el kilo o sea, para que os hagáis una idea que... Hablando un poco del tema Erasmus, el tema del alcohol y el tabaco no es demasiado fácil. De primeras el alcohol solo se puede conseguir en tiendas específicas o sea, no te lo venden en el supermercado ya que solo venden hasta 5% de alcohol, vamos, cervezas, no creo que incluya ningún vino y aparte de que lo venden en tiendas específicas es que es súper, súper, súper caro el nivel que una botella de vodka te puede costar 50 euros. Unido un poco a lo que ha dicho Irene, creo que es un país que no potencia demasiado el uso del transporte público, por ejemplo Irene y yo el otro día queríamos ir a una ciudad que más o menos está cercana se tardan dos horas, pero bueno, es porque es un sitio con muchas curvas y tal y por menos de 50 no podíamos encontrar absolutamente nada o sea, que es un país que está desarrollado para el uso de coches y bueno, en Erasmus obviamente no puede mostrar el coche en la maleta así que creemos que eso es un aspecto bastante negativo. Y esto está muy bien equipado con cosas para que no necesites salir o sea, tiene por ejemplo cine, tiene una librería, tiene un bar pero sí que es verdad que si algún día en algún momento te apetece pues irte a tomar algo, irte a comprar una camiseta esto está muy alejado, entonces es una de las cosas no creo que sea malo dependiendo para la persona a nosotras no es algo que nos importe muchísimo pero sí que es verdad que a lo mejor hay gente que le costaría mucho estar en un lugar tan aislado Otra cosa también negativa, que depende de para quién es un poco el tema del tiempo ahora mismo tampoco es que haga un frío excesivo pero sí que vamos con chaquetilla y con nuestro jersey y todo eso y bueno, esto obviamente va a ir a más, va a empezar a nevar, va a empezar a llover también otra cosa muy importante es el tema del sol que en España nos encanta el sol y aquí lo vamos a ver poco o casi nada entonces va a ser algo que nos va a costar y que bueno, pues que sí que puede ser negativo en muchas situaciones gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!